Bueno, la verdad es que la historia comienza hace más de 40 años. Muy buenos días, tardes o noches, queridos amigos de Memorias de Colombia. Son las mariposas. Vean ustedes qué cosa tan maravillosa es esta. Es un libro que está hecho únicamente... Hoy hablaremos de esta dama, la primera dama de la televisión colombiana, Doña Gloria Valencia de Castaño. Bienvenidos. Y antes de comenzar, si son nuevos por este canal, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ningún recuerdo. Doña Gloria Valencia de Castaño fue una periodista, dolimense y presentadora de la televisión, pionera en la locución y presentación en la televisión y la radio de Colombia. Y su voz ha acompañado a los colombianos desde la mitad del siglo XX. Trabajamos en la prensa, en la radio, en la televisión. Es realmente una responsabilidad muy grande. Nacida el 27 del 07 del año 1927. Esta mujer se vinculó a los medios desde muy joven, iniciando su carrera como locutora en la Radiodifusora Nacional de Colombia. Y luego, junto a su esposo, don Álvaro Castaño Castillo, inició la emisora HJCK El Mundo en el año 1950. Esta emisora que es ícono de la cultura. Están escuchando ustedes la emisora HJCK El Mundo en Bogotá en este programa que se transmite desde el restaurante Temel por cortesía de Bavaria. En Colombia, Bavaria significa cerveza. En este momento, desfilan simultáneamente en el salón Alicia Cardoso de Vélez. Por años, fue colaboradora de radio en distintos programas, en un total de más de 25, con temáticas siempre en torno a la cultura. El arte y la música clásica. Es madre de dos hijos, Rodrigo y Pilar Castaño. ¿Quién la recuerda? Esta mujer ingresó también muy joven a la televisión y desde sus inicios, prácticamente en 1954, por eso la primera dama de la televisión, fue presentadora oficial a finales de ese año en el primer programa de televisión patrocinado por el Banco de Popular El Lápiz Mágico. Presenó también el espacio Conozca a los Autores, cuya primera misión la realizó con el maestro León de Greif. Así, se fue consagrando como la primera figura femenina en la televisión colombiana. Miren esta voz, miren esta hermosura. La Puerta del Sol, la Puerta del Sol era un restaurante. A partir de 1957 comenzó a trabajar con las programadas como Punch, en el programa Caminos de la Patria. Estos son los presentadores, ustedes nuestros invitados especiales, bienvenidos. Luego, casi forma permanente, desde 1963 hasta 1991, trabajó en la radio y la televisión interamericana, en RTI, en programas como El Precio es Correcto, Estudio 1 y Cumpleaños Ramo. Luego trabajó con Caracol y Sembro, también con el RCN. Esta mujer duró más de 40 años vinculada a la televisión. Doña Gloria Valencia colaboró en más de 20 programas, destacándose siempre por su elegancia, su ritmo, su voz pausada y su belleza. ¡Qué ojos! ¡Qué hermosura! Sus mejores programas fueron Cartas de Colombia, por el DRTI entre 1970 y 1979. El reinado nacional de belleza de Cartagena, que presentó durante 17 años y el importante programa, por el cual la recordamos más, Naturalia. Producido por RTI entre 74 y 93, casi 20 años. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¿Quién lo recuerda? Naturalia. La historia de los animales y los animales en la historia. Presentación, Gloria Valencia de Castaño. Doña Gloria fue una presentadora y periodista incansable. Trabajó en el RCN de televisión en el programa Esta Noche Así, dirigido por su hijo. También allí compartió presentación con su hija Pilar y con Camilo Pongo. Fue presentadora del programa Correo Especial de la Cadena 3, Actual Señal Colombia. Condujo programas de radio y televisión. Además, fue colaboradora en torádica de los periódicos El Tiempo y El Espectador, y redactora de la revista Cromos, y directora de la revista Laura. Sus primeros programas fueron así. Yo creo que no lo recuerdo a nadie, porque están muy viejitos, muy viejitos. Si vieron esto, en los años 50 conozco a los autores el lápiz mágico. El modo y la moda, temas de ayer y hoy, cosas de mujeres. El mundo en Bogotá, la moda en Bogotá en los 60, por los caminos de la patria, miles de pesos por sus respuestas. Cumpleaños Ramo, uno es de ley, la llamada Sears. Hola Bogotá, haga lo que haga, Milo le paga, Aerocóndor en el aire, Estudio 1, diálogo de los martes, en los 70s. ¿Cuánto sabe? Punch le paga, carta de Colombia. Vea Colombia, revista El Saba, correo cultural, naturalía. Y los martes con gloria. En los años 80, el precio es correcto, los 3 a las 6. Y por supuesto, el reinado nacional de belleza. Tuvo muchos premios y reconocimientos. Entre ellos destacamos, el premio Benqueteva, entre el 57 y el 65. Obtuvo 4, el premio Ondas de España. Dos premios Ondra, el premio Antena de la Consagración. El premio José Mercurio, de la Asociación de Periodistas de Espectáculo. El premio Juliano Espina, otorgado por la Sociedad Colombiana de Locutores, en 1984. Con motivo de los 30 años, la televisión le otorgan la orden Manuel Murillo Toro. En 1987, recibió el premio Simón Bolívar. En el 88, Líndia Catalina, por toda una vida. Era un concepto que tenía que ver, bueno, con nuestro producto de exportación. Volvió a repetir, en el 89 y el 85, el premio Simón Bolívar. También recibió el premio TV y Novelas, el premio Cromos y la orden Garzón y Collazos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Esta mujer ha recibido miles de reconocimientos, pero no tanto como el cariño y el recuerdo de todos los colombianos. Ustedes que ya están mayores, díganme, ¿quién la recuerda? Si han llegado hasta aquí es porque recuerdan a esta mujer. Les ha gustado el video, así que, por favor, suscríbanse y denle un like. Activen la campanita y recuerden que la elegancia no se improvisa. Y la voz de esta mujer nos acompañará por siempre. Saludos desde el pasado y Dios los bendiga. Estoy muerta del susto. No sé cómo va a empezar el programa. Esas fueron mis primeras palabras ante estas cámaras de la televisión, ante las que he estado ininterrumpidamente, como dije desde un comienzo, hace más de 40 años. Así empezó mi carrera. Gracias.